Comprende, dulce, bien lo que ha pasado Tenemos que afrontar la realidad Debemos separarnos sin agravios Y nuestros juramentos olvidar Es cruel en el amor la despedida Aunque para nosotros es mejor Seguir nuestro camino por la vida Buscando hallar consuelo en otro amor No llores si antes no nos comprendimos Por lo menos como amigos Aceptemos el adiós El tiempo de mi mente ha de borrarte Tú también has de olvidarme Cuando encuentres otro amor No llores si antes no nos comprendimos Por lo menos como amigos Aceptemos el adiós El tiempo de mi mente ha de borrarte Tú también has de olvidarme Cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor Como un ciego que espera encontrar Una mano que guíe sus pasos Yo voy sufriendo mi dolor En esta espera por tu amor En mis noches de insomnio Si cierro los ojos Te siento a mi lado Y tú tal vez no vuelvas ya Y yo no puedo esperar más Es inútil tratar de ocultar Que lo nuestro ya no puede ser Y que finjas cariño que guías Tú no sientes por mí Es mejor que no vuelvas Y quede en silencio Sufriendo esta pena Tal vez te pueda yo olvidar Y tú también Es inútil tratar de ocultar Que lo nuestro ya no puede ser Y que finjas cariño que guías Y que finjas cariño que guías Tú no sientes por mí Es mejor que no vuelvas Y quede en silencio Sufriendo esta pena Tal vez te pueda yo olvidar Y tú también No soy un santo Para estar crucificado Entre las sombras De la noche con tu ausencia No soy un santo Para estarte perdonando Todas las noches Que me falta tu presencia Cuando las luces Iluminan tu hermosura En esos bares Donde ahogas tu pasado Entre las copas Con caricias de locura Te veo perderte Como el humo de un cigarro Ya no es posible Continuar nuestra comedia La triste angustia De tenerte que esperar Con esa calma La de un santo Cuando espera Aquel pecado Aquel pecado Que se borra Al perdonar No soy un santo Para que finjas con yento Todas las veces Que me quieras engañar No soy un santo Para estarte soportando Aunque me formes Con mentiras Un altar Ya no es posible Continuar nuestra comedia La triste angustia De tenerte que esperar Con esa calma La de un santo Cuando espera Aquel pecado Que se borra Al perdonar No soy un santo Para que finjas con yento Todas las veces Que me quieras engañar No soy un santo Para estarte soportando Aunque me formes Con mentiras Un altar Si bebo mis tragos A nadie le importa Dicen que me olvido Hasta de quien soy Y eso que importa Si yo solo bebo Para olvidarme de ella Que es mi gran amor Aunque de mi nombre Ella ni se acuerde Yo vivo pensando Tan solo en su amor Por eso en mis noches Mil tragos me bebo A ver si así puedo Su amor olvidar Aunque de mi nombre Ella ni se acuerde Yo vivo pensando Yo vivo pensando Tan solo en su amor Por eso en mis noches Mil tragos me bebo A ver si así puedo Su amor olvidar Hay un grupo de chiquillas Que hay que decirle La chachachía Se ponen por allá afuera A chachariarito tal pana A unas le dicen maíta A otras le dicen margón Pues todas las muchachitas Son de todo lo mejor Las muchachitas Del barrio Hay que decir Cha cha Todas cantan Bonito Y saben bailar Las muchachitas Del barrio Hay que decir Cha cha Todas cantan Bonito Y saben bailar Que suavecito bailan el mango La muchachita del cha 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 Hay pero mira como lo bailan La muchachita del cha 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 Que suavecito lo bailan todas La muchachita del cha 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 Hay pero mira como lo bailan La muchachita del cha 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 Lo bailan todas, la muchachita del cha-cha-cha Y qué manera de guarachear, la muchachita del cha-cha-cha Ay, pero mira cómo lo bailan, la muchachita del cha-cha-cha Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo te lo juro por mi honor, te adoraré Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy Solo una vez platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más Y la esperanza de los dos es la sinceridad Solo una vez platicamos tú y yo Y enamorados quedamos, nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad Ay, no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más Y la esperanza de los dos es la sinceridad 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 No puedo serle fiel a ninguna mujer No puedo Vergüenza tengo ya Y al mirarme pasar Me digan mujer y ego Como una maldición Como una enfermedad del corazón No puedo contener mis ansias de querer y mi pasión Yo tuve una mujer y acabo de perder por mujer y ego Tan buena y tan gentil Y yo tan infeliz Tan ciego La quise mucho Diosito sabe Que todavía la quiero Y tuve que perderla Por ser tan infeliz Tan mujer y ego Tan mujer y ego Tan mujer y ego Tan mujer y ego Yo tuve una mujer y acabo de perder por mujeriego, tan buena y tan gentil y yo tan infeliz, tan ciego. La quise mucho, Diosito sabe que todavía la quiero y tuve que perderla por ser tan infeliz, tan mujeriego. Piedrita, piedrita, piedrita del mar. Tu sonrisa y tu mirada, todos los hombres quisieran lograr. Eres un encanto, eres un coral. Eres sabrosita, hasta para andar. Los hombres te miran y murmuran ya. Y si tú los miras, qué felicidad. Óyeme, piedrita, ¿quién será tu dueño? Pues si tú supieras que por ti yo muero. Piedrita. Yo te quiero mucho. Piedrita. Eres un encanto. Piedrita. Eres sabrosita. Piedrita. Los hombres te miran. Piedrita. Yo te quiero mucho. Piedrita. Ay, piedrita linda. Piedrita. Eres un encanto. Piedrita. Eres sabrosita. Piedrita. 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 Piedrita, piedrita, piedrita del mar. Tu sonrisa y tu mirada, todos los hombres quisieran lograr. Eres un encanto. Eres un coral. Piedrita. Eres sabrosita, hasta para andar. Los hombres te miran y murmuran ya. Y si tú los miras, qué felicidad. Piedrita, óyeme, piedrita, quién será tu dueño, pues si tú supieras, que por ti yo muero. Piedrita. Yo te quiero mucho. Piedrita. Eres un encanto. Piedrita. Eres sabrosita. Piedrita. Los hombres te miran. Piedrita. Yo te quiero mucho. Piedrita. Ay, piedrita linda. Piedrita. Eres un encanto. Piedrita. Eres sabrosita. Piedrita. 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 Toda la vida solamente te amaré Toda la vida solamente a ti te adoraré Toda la vida viviremos lado a lado Entonces seremos eternamente dos enamorados La vida es bella cuando se tiene paz y amor La vida es bella cuando yo siento tu calor Tus ojos son cuartos luceros, eres mi luz Y eternamente siempre mi vida alumbrarás La vida es bella cuando se tiene paz y amor La vida es bella cuando yo siento tu calor Tus ojos son cuartos luceros, eres mi luz Y eternamente siempre mi vida alumbrará No, 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 corazón Porque tanto sufrir y llorar Si un amor se va, ya te conformará Y entonces esperará que el destino Te procure otro amor Otro amor más sincero Que no te haga sufrir No, 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 corazón ¿Por qué tanto sufrir y llorar? Si el día llegará Si el día llegará que te consolarás Y entonces aprenderás de la vida Todo lo que hay de risa Y todo lo que hay de llanto Todo lo que hay de llanto Y entonces esperará que el destino Te procure otro amor Te procure otro amor Otro amor más sincero Que no te haga sufrir Y no, 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 corazón ¿Por qué tanto sufrir y llorar? Si el día llegará que te consolarás Y entonces aprenderás de la vida todo lo que hay de risa y todo lo que hay de llanto. Toda la vida solamente te amaré Toda la vida solamente a ti te adoraré Toda la vida viviremos lado a lado Entonces seremos eternamente dos enamorados La vida es bella cuando se tiene paz y amor La vida es bella cuando yo siento tu calor Tus ojos son cuartos luceros, eres mi luz Y eternamente siempre mi vida alumbrarás La vida es bella cuando se tiene paz y amor La vida es bella cuando yo siento tu calor Tus ojos son cuartos luceros, eres mi luz Y eternamente siempre mi vida alumbrarás Que hablen, que hablen, que hablen Déjalos que hablen A ti que te importa que digan que yo fui tu amor El mundo es traidor y mezquino Déjalos que hablen No importa que todos nos lancen una maldición Al fin que tu vida y la mía siempre irán pareja Sintiendo el amor y la dicha También el dolor Entonces déjalos que digan que tu me acomplejas A mi no me importa la gente Solo pienso en Dios Al fin que tu vida y la mía Siempre irán pareja siempre irán pareja Sintiendo el amor y la dicha Sintiendo el amor y la dicha Sintiendo el amor y la dicha También el dolor Entonces déjalos que digan que tu me acomplejas A mi no me importa la gente Solo pienso en Dios Yo solo pienso en Dios Yo solo pienso en Dios Hacer que si amigo hasta mi mesa Yo solo pienso en Dios En la soledad Hoy por el mundo Solo y sin rumbo Paso la vida en la soledad Por culpa de la vida en la soledad Por culpa de un mal corazón Que me engañó Que me engañó y se burló impunemente de mi pasión Por eso le pido Por eso le pido me aconseje Diga sin miedo lo que debo hacer Si es que merezco seguir viviendo O que me muera ya de una vez Si es que merezco seguir viviendo O que me muera ya de una vez Por culpa de un mal corazón Que me engañó Y se burló Y se burló impunemente de mi pasión Por eso le pido me aconseje Diga sin miedo lo que debo hacer Si es que merezco seguir viviendo O es que me muera ya de una vez Si es que merezco seguir viviendo O que me muera ya de una vez O que me muera ya de una vez No más por ti O que me muera ya de una vez Tú serás cuando el destino Me arroja en el camino De la fatalidad Cansado de sufrir Vago por el mundo Vago por el mundo De la fatalidad No más por ti 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 No llores si antes no nos comprendimos Por lo menos como amigos aceptemos el adiós El tiempo de mi mente ha de borrarte Tú también has de olvidarme cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor Cuando encuentres otro amor Solo Solo llorando tu amor Sin la esperanza de olvido Y pienso Pienso tan solo en tu amor Que no sé si venderás A calmar la pena De mi dolor No comprendes que tu amor me está matando De mi vida este mal no ha de arrancar Mi pobre corazón Te sigue amando Y si piensas que te olvide He de amarte más y más Música Solo Solo llorando tu amor Sin la esperanza de allá Olvido Y pienso Pienso tan solo en tu amor Pienso tan solo en tu amor No, no quiero No, no quiero, no, 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 no Que me molestes más No, no quiero, no, por favor Que me molestes más Si ayer te quise Fue porque creí Que tú me amabas Como yo a ti Bete y olvida Nuestra pasión, ya no te puedo brindar amor No, no quiero, no, 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 que me molestes más No, no quiero, no, por favor, que me molestes más No, no quiero, no, 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 que me molestes más No, no quiero, no, por favor, que me molestes más Aquel cariño que yo sentía con tus caprichos se terminó Hoy que te olvido, vienes a mí pidiendo a grito un poquito de amor No, no quiero, no, 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 que me molestes más No, no quiero, no, 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 que me molestes más Música No, no quiero, no, 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 que me molestes mal No, no quiero, no, por favor, que me molestes mal Música Piedrita, piedrita, piedrita del mar Tu sonrisa y tu mirada, todos los hombres quisieran lograr Eres un encanto, eres un coral Eres sabrosita, hasta para andar Los hombres te miran y murmuran ya Y si tu los miras, que felicidad Óyeme piedrita, quien será tu dueño Pues si tu supieras, que por ti yo muero Piedrita, yo te quiero mucho Piedrita, eres un encanto Piedrita, eres sabrosita Piedrita, los hombres te miran Piedrita Yo te quiero mucho Piedrita Ay piedrita linda Piedrita Eres un encanto Piedrita Eres sabrosita Piedrita Música 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 Babarana Soso Babarana Soso Babarana Soso Soso babarana Babarana Soso Como gozo en La Habana Como gozo en La Habana Música Bavarana Soso La Habana Rumbero Quinto te llama Bavarana Vamos a gozar en La Habana Bavarana Vive mi rumba cubana Bavarana Ya son las tres de la mañana Bavarana La Quinto prende la llama Bavarana Cambó te llama Juliana Bavarana 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 La rumba suena en La Habana Bavarana Como yo gozo mi hermana Bavarana Taquito prende la llama Bavarana Cambote llama Juliana Bavarana Bavara Gavarana Bavarana Camagüellano y habanero formaron una comparsa Oyela para que pueda gozar 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 Oye, para que pueda rosar Para que pueda gozar Para que pueda rollar Oye, para que pueda gozar Caballero, la sonora Para que pueda rollar Oye, para que pueda gozar ¡Gracias! 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 Yo sé que soy así Porque así Ella me hizo Las músicas que yo Vivo cantando Tienen un sabor igual Por eso es que se dice Como yo soy Sentimental Romántico es soñar Yo sueño así Cantando estas canciones Para quien ama Igual que yo Y quien encuentra a alguien Como yo allí Verá que es natural Quedar como quedé Cada vez más Sentimental Quedar así Quedar como ande En la juicación Quedar así Quedar así Romántico es soñar Yo sueño así Cantando estas canciones Para quien ama igual que yo Y quien encuentra a alguien Como yo allí Verá que es natural Quedar como quedé Cada vez más sentimental Audiojungle 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 Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur